Señor, amante, yo estoy contenta de compartir con usted mi lecho y revivir en cámara lenta cada caricia que usted me ha hecho que usted me ha hecho Señor, amante, cuánto disfruto cuando mi cuerpo lo desmenuza cuando sus manos toman mi fruto y usa su boca como la usa Señor, amante de otras mujeres Señor, causante de mis placeres deje a sus viejos amores quietos que ya los niños son esqueletos Señor, amante, rompa los nudos y los botones que nos demoran pues nuestros cuerpos casi desnudos Señor, amante, lloran que lloran lloran que lloran Señor, amante, rompa los nudos y los botones que nos demoran pues nuestros cuerpos casi desnudos Señor, amante, lloran que lloran lloran que lloran 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 Gracias.